Signos, gratos al Señor, que oigas en los cielos universales, desde el alto cielo baja el salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz, y el cantarle gloria, que soy yo en Belén, sea nuestro cántico también, montes y bollados, fluyan leche y miel, y abundan se esparzan y solan. Gócese los pueblos, gocese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz, que el cantarle gloria, que soy yo en Belén, sea nuestro cántico también, salte de alegría, llena el corazón, la abandida y pobre humanidad. gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz, gloria, que el cantarle gloria, que soy yo en Belén, sea nuestro cántico también, lata en nuestros pechos, noble gratitud, hace a quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo, que nos da salud, tributemos nuestra adoración, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz, y el cantar de gloria, que soy yo en Belén, sea nuestro cántico también.